Por eso está viniendo la negra, yo la llamé. Está bueno, está bueno que hablemos los tres. No, para mí no está bueno, la verdad, no, no, porque... Porque tenés que... Viejo, Lola está muy alterada, o sea, se me va a hacer peor, se va a poner nerviosa. Tienes que darle una mano para convencerla que vea un médico. Pero yo coincido con Bianca, me parece que si está muy nerviosa se va a poner peor de verla a Bianca. Me parece que... Yo me quedo, me quedo y te doy una mano para hablar. No, no, si tienes que hacerla, a declarar el lejudo. Bueno, no importa, voy un rato más tarde, si total, la hay un tiempito. No, de verdad, no. Y cuando Lola llega, yo estoy acá para... Mi amor, anda tranquila, de verdad. Después me llamás y me decís cómo te fue. Pero es que me quedo más tranquila, ¿sí? No, no. ¿Seguro? Sí. Bueno. Bueno, me voy, cualquier cosa me llame. ¿Me llamás? Sí, y también, este, llame. Hasta luego. Chao. Chao, Rafa. Cuídate, ¿sí? Claro, bien. Me voy al baño. Anda tranquila, Ruchi. Anda tranquila. Anda tranquila. Hola, papá. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué lastimaste a tu hermana? No te quedes mirándome así, porque estás tan ensañada con tu hermana. Yo no estoy ensañada. Estás ensañada. No, 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 es ella la que está obsesionada conmigo, que es muy distinto, papá. No mientas, negra. Yo no estoy mintiendo. Quiero saber qué te pasa, quiero saber qué te pasa. Quiero ayudarte, quiero, quiero, quiero... ¿Cómo querés ayudarme? Me estás diciendo que quise matar a mi hermana. ¿Sí me querés ayudar, papá? Negra, necesito de verdad saber qué te está pasando, loca. No sé. Es que no hice nada. Yo no sé nada, no hice nada. Bianca, Bianca es la que miente. Te mintió a vos y a todo el mundo. Bianca me quiere robar a Renzo, papá. No, no es así, no es así. ¿Cómo lo vas a entender? No te quiero robar a nadie. Lola, ¿qué te pasa? No te quiero robar a nadie, estás enferma. Vos me enfermaste, vos me enfermaste. No, no, no te enfermés, porque no te quise robar a nadie. No estoy con Renzo. Mentira, no mientas, vivís persiguiéndolo, por lo menos decir la verdad, vivís. No, mentira, mentira. No lo dejé a Renzo por vos, Lola. ¿Sabés qué? Te lo voy a decir una sola vez. Te llegas a acercar a Renzo y te juro... ¿Y qué? ¿Qué me vas a hacer? Te voy a matar, te voy a matar. ¡Negra! Alguien que me quiera, alguien que me abrace la vida entera. Alguien que me quiera, que sea el sol de mi primavera. Alguien que me quiera, para otro... Nunca confíste en mí, siempre la defendes a esa. No es así, nena, no es así. Yo hice muchas cosas por él. ¿Qué hiciste por él? ¿Qué hiciste por él? ¡Uno te metas! Diga, pensá en tu hija. Pensá en tu hija, negra, por favor, te lo pido. Pensá en Emma, te lo pido, por favor, tranquilízate. ¿Cuándo te vas a quedar con Emma, sabés? ¿Qué estás diciendo? Nadie, nadie quiere quedar con Emma. Nadie quiere robar. Déjame ayudarte. Confía en tu hermana, confía en ella. Te pido, por favor, negra, tranquilízate. Déjame ayudarte, Lola. Negra. ¿Qué? Quiero ayudar de verdad a pensar en tu hija, en serio. Ayúdame. Quiero llevarte a un médico. Quiero que te vea un médico, ¿es eso? Ustedes no me van a encerrar en un loquero. No, 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 no.